TENEMOS UN GALGO. AH, OSANA, POR DIOS. AHORA ME ESTÁ PREGUNTANDO, OSANA, ESTO ES PARA VER SI ME DAN LA LLAVES DEL CARRO. AH. ESTÁ PREGUNTANDO. TODÍA NO SABES QUE SE LLEGAN A UNA CAMINADA. ESTÁ PREGUNTANDO. NO ENTIENDE, NO ENTIENDE. NO, NO, GUARDA, GUARDA. QUÉ? QUÉ COSA? OY, OY. 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 MUY BIEN. ¿QUÉ? LE AVISARON A OSANA QUE EL CARRO ES ENTRE TODAS? SE LO DIJEMOS. EN VERDAD TAMBIÉN INCLUIR LOS CONDUCTORES, PERO BUENO, SE LO VAMOS A EXPLICAR MÁS TARDE. MUY BIEN. ES EL TURNO AHORA DE J. BENS, QUE VA A PARTICIPAR CON OSANA. ¿QUÉ PASÓ? UNA MOSCA POR AHÍ, CREO. UNA MOSCA, PERFECTO. SI QUIERES LA MATAMOS. MUY BIEN. AHÍ ESTÁ. YA ESTÁ EL TALLARÍN DE J. ARRA, ARRA. ARRA, LOQUITA. SI LO HA HECHO, PERO CON FIDO AGUANTANDO. TAMBIÉN UNO TE ESTÁ AYUDANDO. UNO TE ESTÁ AYUDANDO Y NO ES CAPA DE... CON MÁS AGUANTANDO DICE QUE LO HA HECHO ANTES J. BIEN. COMENZAS PRIMERO. J, TIENE QUE PONER A LOS DOS. LOS DOS. CLARO. CUESTE, MI TAPE. TRES. DOS. UNO. COMBATE. HAÍA QUE EXPLICADO, SANA, EN QUÉ CONSISTEN. SE AGARRAN LAS MANITOS. SE AGARRAN LAS MANITOS. POR ESO INSISTO QUE CREO QUE ESTE MENÚ YA LO CONOCEN. SI, SI, SI. YA CONOCEN... OZANA YA CONOCEN ESE ESPAGUETI. ME DA LA SENACIÓN QUE ESTE MENÚ YA LO CONOCEN. ME DA LA SENACIÓN QUE ESTE PLATO YA HA SIDO DEGUSTADO. SI, SI. DEGUSTADO O QUIEN DEGUSTADO? DEGUSTADO, UN AMIGO MÍO QUE JUSTO TIMO EL RESTAURANTE DONDE SIRVEN ESPAGUETI CON MEETMOL. ¿QUÉ? MEETMOL. 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 O CON TUSBOLS. UY, UY, UY. A partir de ahí tiene como una jetita más grande abajo, ¿no? ¿Cómo? Una jetita, una boquita, el labio inferior es como... Ah, bueno, bueno, bueno. Guarda, 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 que te echapó, que te echapó. A ver. Oiga, pero están las cosas más ticas. Bueno, bueno. A ver. Colóquelo acá, por favor. Bueno, con la segunda oportunidad. Oye, perdón, ahí está comparado con el de... ¿Voy a respetar el segundo o no? Vamos, mucha suerte. Por el punto. Tres. 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 Dos. Uno. Combate. Ahí está. Y se toman nuevamente de las manos, como si... Sí, sí, sí. Otra vez de la manito. Pero hay que imaginarse que hay una mesa ahí. Ese plato, ese plato ya lo repitieron, ¿no? Sí. Ya lo han repetido, ¿no? Ahora, Mr. Pete, una buena pasta con un buen salame. Qué rico. Uy. Qué rico. Cortadito en trocitos como alcantía. No. Va bien. Qué rico. Y su salsita blanca. Y de maravilla. Al Alfredo, ¿no? Sí, con su vinito. Ahora, Gustana dice que le gusta... Ah, no. Ah, papá. No. Gustana dice que quiere hacerlo con canelones. Parece que quiere camioneta el señor, ¿ah? Sí, sí. ¿Le gusta hacerlo con qué? Con canelones. ¿Con canelones? Ah, Gustana. Sí, sí. Y rellenos, ¿eh? ¿Rellenos de qué los canelones? De carne, por supuesto. Ay, mira. Mírala. 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 Pero, miren. ¿Qué es eso? No. No diga, ¿qué? ¿Con qué es eso? Ay, Dios. No. No puedo verla. No, pero este... ¿Qué le dicen? ¿Le ha dicho? No. Bajo, no saben, no... Lo termino aquí, ¿no? ¿Le preguntó? Le dijo, le dijo. Ya, ya. ¡Oh! 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 ¿Qué te gusta enseñar? No. ¡Ah! No, no! ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue qué? No sé, tuve que saber qué... ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¡Taliarín! ¿Qué? ¿El qué? ¡Taliarín! 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 COMO HACERRÍN. NO, HA DICHO QUE JOTA TIENE UN TALLARÍN. OYE, NO, AHORA, FUERA DE BROMA, FUERA DE BROMA, EN ESTAS OCCASIONES HACEMOS UNA PEQUEÑA COMPARACIÓN, COMO QUE ACÁ HACE UN RATO SE DEMORARON 10 SEGUNDOS, ACÁ SE DEMORARON MÁS O MENOS HORA Y MEDIA EN COMO EL SELFIE DEÍ, ¿POR QUÉ? ¿POR QUÉ? OSA NO. ¿POR QUÉ? ABIERTO, PERO ACÁ ESTÁ ASÍ OK, OSANA, VOY A TRATAR DE HABLAR EN EL CASTELLANO MÁS DEPACITO PARA QUE ME ENTIENDAS. UDEDES YA ANTES HAN HECHO ESTE JUEGO, NO. NO, ES MÍ PRIMERA VEZ. ¿Qué? Es que ella es... ¿Qué? Es de una nez. ¿Cuándo no lo dice? Su primera vez. ¿De verdad? ¿De verdad? Es mi primera vez. ¿De qué? No, si alguien jugó alto antes. No, en serio. Juegito Tallarín, Osana y yo la primera vez. Ah, ok. Digamos que la mezcla, que antes que con él lo han hecho, con sangrecita. ¿O con...? ¿Antes con qué lo hicieron? No, lo hicimos con batoncitos de chocolate. ¿Cocoyucos? Ah, cocoyucos. Ah, ya no, pues con los palitos de chocolate. Chocolate, chocolate. ¿Has llevado alguna vez a comer? ¿Te ha llevado a cenar? No. ¿Nunca te he invitado? Nunca, nunca. Miserable. Bueno, ya es hora, pues. Es hora. Bien, gracias, mi querido. ¿Quién gana entonces esto? Yo creo que el equipo verde, ¿no? Bueno. La fuerza verde gana entonces... ¡La fuerza verde! La fuerza verde. Osana y Jota. Bueno. Vamos a ver con él. No soporto. ¿Quiénes vienen? A ver, mi querido.